El Pueblo de Dolores 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 Es el día en que levantamos la bandera más bonita Es el día en que proseguimos lo que Hidalgo principió Que repiquen las campanas de Dolores Y al compás de los acordes en el estilo nacional ¡Viva México! 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 ¡Vamos a suprimir los aplausos, vamos a suprimir los gritos, únicamente de vida a México, cuando el presidente haga eso, que vitoree a los seres que nos negaron patria y libertad. Invitamos a todo el público que está aquí presente, se descubra y se ponga de pie, ya que en estos momentos aparece nuestra seña patria al balcón principal. El orden que seguiremos en este trascendental acto será el siguiente. Lectura del acta, himno nacional, grito de independencia, recorrido de nuestra seña patria y brindis. Como primer punto tenemos, lectura del acta. Lectura del acta de la independencia de México por el secretario y síndico. Lectura del acta de la independencia de México. El Congreso de la Nahuatl, legítimamente instalado en la ciudad de Chilpancingo, de la América Septentrional por las provincias de ella, declara solemnemente, a presencia del Señor Dios, árbitro moderador de los imperios y autor de la sociedad, que los da y los quita según los designios inescrutables de su providencia, que por las presentes circunstancias de la Europa ha recobrado el ejercicio de su soberanía usurpada, que en tal concepto queda anota para siempre y disuelta la dependencia del trono español, que es árbitro para establecer las leyes que le convengan para el mejor arreglo y felicidad interior, para hacer la guerra y la paz y establecer alianzas con los monarcas y repúblicas del antiguo continente. No menos que para celebrar concordatos con el sumo pontífice romano para el régimen de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana y mandar embajadores y cónsules que no profesa ni reconoce otra religión más que la católica, ni permitirá ni tolerará el uso público ni secreto de otra alguna, que protegerá con todo su poder y velará sobre la pureza de la fe y de sus dogmas y conservación de los cuerpos regulares. Declara por reo de alta traición a todo el que se oponga directa o indirectamente a su independencia, ya protegiendo a los europeos ofresores de obra, palabra o por escrito, ya negándose a contribuir los gastos, subsidios y pensiones para continuar la guerra, hasta que su independencia sea reconocida por las naciones extranjeras, reservándose el Congreso presentar a ellas por medio de nota ministerial que circulará por todos los gabinetes el manifiesto de sus quejas y justicias de su resolución reconocida ya por la Europa misma. Dada en el Palacio Nacional de Chilpancingo a seis días del mes de noviembre de 1813, licenciado Andrés Quintana Roo, vicepresidente, licenciado Ignacio López Rayón, licenciado José Manuel Herrera, licenciado Carlos María de Bustamante, doctor José Sixto Verduzco, José María Lisiaga, licenciado Cornelio Ortiz de Zárate, secretario. A continuación, con el mismo respeto que están brindando, vamos a entonar nuestro himno nacional dirigido por el profesor Enrique López Quesada. ¡Vamos con lito de guerra, el acero ha prestado y el bidón! Y retiemblen sus centros la tierra, al sabor o rugir del tallón. Y retiemblen sus centros la tierra, al sabor o rugir del tallón. Señor patria, tu sienes de oliva, de la paz del arcángel divino, desde el cielo su eterno destino, por el dedo de Dios escribió, maciosario el extraño enemigo, profanar con sus plantas su suelo, en su patria querida que el cielo, un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. Tiemble en su centro la tierra, al sonoro rugir el cañón. A continuación, el tradicional grito de independencia, a cargo del primer mandatario de este municipio, el presidente principal, José Medina Sandoval. ¡Mexicanos! ¡Viva don Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva don José María Morelos y Pavón! ¡Viva! ¡Vivan los héroes que nos allegaron la patria, independencia y libertad! ¡Viva! ¡Mexicanos! ¡Viva Huijuquía del Alto! ¡Viva! ¡Viva Jalisco! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Gracias! 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 A nombre del ayuntamiento, se agradece su amable, su asistencia, y se utiliza a pasar a los brazos, y se camina en la expresión de la ciudad, y se camina en la ciudad, y se camina en la ciudad. Vamos a hacer una bagnada mayor y camina en la ciudad, y se camina en la casa de aquí, y se camina en la vista de la ciudad, y se camina en la ciudad. Es la inocente del ayuntamiento de la ciudad,ятся de la ciudad, y se camina en la ciudad. ¡Suscríbete al canal! 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 más de nuestra independencia, del grito de libertad, del grito que sacó de la esclavitud a nuestro México querido. Como México, Jalisco como Jalisco fue Juquilla es primero. Cada uno en su nivel, cada uno en su aportación patriótica en que estas fechas deben celebrarse con todo el orgullo de ser mexicano y nuestra felicitación como huequillenses a nuestro primer mandatario de Juquilla, el ciudadano presidente municipal, señor José Medina Sandoval y a todo su ayuntamiento. ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! En décimo lugar tenemos al Jardín de Niños José Martín de Domínguez. ¡Gracias! 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 ¿Estamos? ¡Gracias! 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 Estamos conmemorando el 187 aniversario de nuestra independencia. El amor a la patria es para los pueblos lo que el amor de la vida al individuo. La patria forma la vida de las naciones. El amor a la patria fue, en todos tiempos y países, origen de milagros de inspiración, de abnegación y de actos heroicos. El programa se inicia con recorrido de nuestra enseña patria bajo las ordenanzas de la Banda de Guerra de la Escuela Secundaria Técnica número 58. Atención. Firmen. Ya. Atención. Saludar. 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 ¡Gracias! 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 La pasión del hombre a su patria está formada por todas las demás pasiones nobles y desinteresadas de que Dios ha llenado el corazón humano, del amor de sí mismo y del derecho sagrado que gozamos al ocupar nuestro sitio sobre la tierra, del amor de la familia, el cual no es más que la patria reducida y agrupada en el corazón de los hijos. Ahora tenemos reseña histórica, iniciación de la independencia de México por la alumna María Estela Ochoa Ledezma. Iniciación de la independencia de México. Los españoles dominaron nuestro país por espacio de 300 años. A pesar del progreso alcanzado, había un profundo malestar en la inmensa mayoría de los habitantes de la Nueva España a principios del siglo XIX. Las clases humildes estaban sumamente descontentas por el exceso de trabajo que tenían que desempeñar, por la extrema pobreza en que vivían y por el maltrato que recibían en las haciendas y en los obrajes. Además, eran vistos con desprecio por los españoles y por los criollos. Los criollos también estaban descontentos porque, a pesar de su preparación intelectual, no se les permitía desempeñar puestos de importancia en el gobierno de la nación. Por otra parte, el gobierno de la colonia remitía a España enormes cantidades de oro y plata, en vez de emplearse en beneficio de los mexicanos. Prohibían la venta de algunas mercancías y el cultivo de algunas plantas en perjuicio de la colonia. Por todos estos motivos, los criollos deseaban independizar a la colonia del gobierno de España. Con ese fin, empezaron a reunirse en Valladolid y en Querétaro para conspirar contra el gobierno virreinal, al que se proponían derrocar por medio de las armas. Los conspiradores de Querétaro celebraban las reuniones en la casa del corregidor de la ciudad, don Miguel Domínguez, cuya esposa, doña Josefa Ortiz de Domínguez, era ardiente partidaria de la independencia. Asistían a las juntas los capitanes Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Abasolo, algunas otras personas y el cura del pueblo de Dolores, don Miguel Hidalgo y Costilla, quien era la persona más importante de la conspiración por su carácter sacerdotal, por su vasta ilustración y por el cariño que el pueblo le progresaba. En septiembre de 1810, la conspiración fue denunciada a las autoridades e inmediatamente la corregidora envió la noticia a Hidalgo, quien se encontraba en Dolores, para que salvara la causa de la independencia y la vida de los conspiradores. Don Miguel Hidalgo resolvió levantarse en armas, mató llamar a misa y cuando los fieles estuvieron reunidos, los invitó a luchar contra el mal gobierno e independizar a la nación, lo que traería grandes beneficios a los mexicanos. Inmediatamente se unieron a Hidalgo 600 hombres. Este suceso tuvo lugar la mañana del 16 de septiembre de 1810 en el pueblo de Dolores, Estado de Guanajuato. El pueblo mexicano recuerda con inmensa gratitud y alegría esta fecha gloriosa en que Hidalgo y sus compañeros, sin armas, sin dinero y sin un plan de lucha determinado, en un acto heroico iniciaron la lucha por nuestra independencia. No estima la actitud del puerto, quien no ha padecido en la tormenta, ni conoce la dulzura de la paz, quien no ha probado lo amargo de la guerra. Aún las cosas que carecen de sentido, se regocijan con la paz. ¡Qué fértiles y alegres se ven los campos que ella cultiva! ¡Qué abrazadas las tierras por donde pasa la guerra! Tenemos poesía titulada 15 de septiembre por la alumna Marta Deysi Galicia Rodríguez. 15 de septiembre de Manuel Acuña, después de aquella página sombría en que trazó la historia los detalles de aquel horrible día, cuando la triste mechitri veía sembradas de cadáveres en sus calles, después de aquella página de duelo por cuau temo descrita ante la historia cuando sintió lo inútil de su anhelo. Después de aquella página, la gloria, borrando nuestro cielo en su memoria, no volvió a aparecer en nuestro cielo. La santa, la querida madre de aquellos muertos vencedores en su misma caída, fue hallada entre ellos, trémula y herida por el mayor dolor de los dolores. En su semblante pálido aún brillaba, de su llanto tristísimo una gota a su lado se alzaba, junto a un laurel, una macana rota, y abandonada y sola como estaba, vencido ya hasta el último patriota. Al ver sus ojos sin mirada y fijos, los españoles la creyeron muerta, y del incendio entre la llama incierta, la echaron en la tumba con sus hijos. Y pasaron cien años, trescientos, sin que a ningún oído llegaran los tristísimos acentos del apagado y lúgrube gemido. Tranquila y sin temores en tu pecho, y desde ese momento, y desde esa hora, tu sueño se cobija bajo un techo, donde el placer es lo único que llora. Tus hijos ya no gimen como antes al recuerdo de tu ausencia, ni haya cadenas que los lastimen. En tus feraces campos ya no corre la sangre de la lucha y de la matanza, y de la paz entre los goces suaves, ni se avergüenzan de nacer tus flores, bajo un cielo sin sombras ni vapores, ni se avergüenzan de cantar tus aves. Interpretación del himno nacional mexicano, bajo la dirección del profesor Antonio Hernández Catarina. Bien, entonaremos el himno nacional mexicano, iniciando al tercer tiempo. Uno, dos, tres. Mexicanos al grito de guerra, el acero a presa y el ruido, y retiemblen su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiemblen su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Siño, patria, tus sienes de oliva, de la paz del arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios escribió, mas yo sale un extraño enemigo, profanar con sus plantas tu suelo. Pienso, patria querida del cielo, un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra, el acero a presa y el ruido, y retiemblen su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiemblen su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Patria, patria, tus hijos te curan, exhalar en tu zar a su aliento, si el clarín con su médico acento, los convoca a lidiar con valor. Para ti las guirnadas de oliva, un recuerdo para ellos de gloria, un laurel para ti de victoria, un sepulcro para ellos de honor, un sepulcro para ellos de honor. Mexicanos al grito de guerra, el acero a presa y el ruido, y retiemblen su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiemblen su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Retirada de nuestra bandera, bajo los toques de ordenanza de la banda de guerra, de la escuela secundaria técnica número 58. ¡Atención! ¡Bien, ya! ¡Atención! ¡Saludar! ¡Ya! ¡Ya! ¡Bien, ya! ¡Gracias! 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 ¡Atención! ¡Sí! ¡Firme! ¡Gracias! Toque de ordenanza para guardar banderas bajo los toques de la banda de guerra de la Escuela Secundaria Técnica número 58. ¡Vamos! 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 Ahora, debemos de tratar de incrementar la paz, de impulsar la conservación de la tranquilidad que gozamos, de honrar al trabajo, de despertar el respeto por los seres humanos. Todas las cosas que tenemos, todos los seres que nos rodean merecen nuestro respeto. Nuestra tierra debe de irse poblando con jóvenes que tengan otra mentalidad, más inclinada a la paz, al trabajo, al amor a nuestra provincia, fuera de fuente inagotable de hombres que desean el progreso. Con esto, finalizamos nuestro programa cívico y en este momento tendrá lugar un reconocimiento por la presidencia municipal a deportistas de la comunidad. ¡Vamos! 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 Ahí tienen al equipo los cardenales de Urruquilla de Béisbol. Ahí tienen al equipo los cardenales de Urruquilla de Béisbol. Obtuvieron el primer lugar a nivel región. campeón. A continuación tenemos al equipo los astros de San José de Maderas en fútbol. De igual forma, algún integrante pase por favor. campeones de la temporada 1996. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Enseguida, Equipo Holanda, con su participación en fútbol, pase un integrante. Con ustedes, el Equipo Holanda, ganadores en fútbol a nivel huelcoquilla. Regional, perdón. ¡Gracias! ¡Gracias! Para terminar esta premiación, este reconocimiento a la señorita Adelina Ruiz Madera por su gran participación en el deporte. ¡Gracias! 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 La Presidencia Municipal y la Escuela Secundaria Técnica número 58, que coordinó el acto cívico del 187 aniversario de la Independencia de México, agradece la participación de los distintos centros de estudio que funcionan en la carretera municipal y del público presente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!